¡Por tu gamba! ¡Por tu gamba! ¡Ciudad de las Flores! Estamos desde la ciudad de los OVNIs. Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a iniciar labores el día de hoy para ustedes. ¡Estamos con la gente linda, bailoncos, solideros, TV, cumpleaños de Martín Siño, Ciudad de Puebla! ¡Mil felicidades Martín y Martín Siño! ¡Cartel de lujo, la presencia, la participación de mi grande carnales, David Lara y el sonido, La Sombra! ¡La participación muy especial, Dino Mix! ¡La presencia de mi compadre el día de hoy, sonido Bogar! ¡El sonido lunático desde el barrio de San Antonio! ¡La participación especial, sonido Boninque! ¡Mi compadre Giovanni, ritmo 5-7, gracias! ¡Esta noche la participación! Muy pero muy esencial. De todos los compañeros salideros se los acompaña, bienvenido, buenas noches. ¡Estas son las mañanitas! Amigos, buenas noches. Vamos al inicio ya a nuestra participación. Bienvenidos al año de hoy. Estamos presentes para ustedes. Buenas noches. Felicidades a su amigo Martín y Martín Zico. La luna ya se le metió. Estamos, hermanos. Estamos, hermanos. Buenas noches, amigos. Se iniciativa la participación para mi canal de Brosware. Esta noche, Pepe, producción de San Sabrosito y la gente del Mercado Lafayuca. Muy bien, pensamos a mi chica Cumbiamena que nos acompaña, para mis compadres del sonido, sonidos, ah, para mi compadre Quick, el famoso Quick y la gente que está con nosotros en el año de hoy. Vamos a presentar una rolinita para que usted siga bailando. El año de hoy muy especial para el famoso Puyo Visto Fuyo Fuyo y toda mi gente linda de la zona sur en Puebla. Quiero dedicar un saludo muy especial para mi canal Elalo Rax, para todo el estado técnico del sonido en la sombra. El año de hoy que está con nosotros, un saludo especial para todos los escondidas de balcones y la gente de la zona sur en Puebla. El emigrante latino. Vamos a irnos con la primera cumbia para que usted baila y dos se disfrute. Agarramos pareja, vamos a bailar el tema. El emigrante latino. Un regalo del señor César Destino para el emigrante. El emigrante latino. La zambuesana tipal el día de hoy. Iniciamos, empezamos. Buenas noches, el día de hoy. Iniciamos para ti. Venga en la cumbia sabrosa. El emigrante latino. Vamos a iniciar. Muy buenas noches para mi gravilito mix y la gente de San Maldasal Campeche. El emigrante latino. Esta noche para el DJ Chris y todos los chocofugosos. El emigrante latino. Y la gente de Puebla que nos acompaña. Iniciamos, se llama la cumbia. Sampuesana. Sampuesana tipal por aquí. Iniciamos, comenzamos. Buenas noches. Vamos a bailar, inicie. Venga en la cumbia, venga en la cumbia. Vamos a bailar. Pondí, 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 pondí. El emigrante latino. Iniciamos con la zambuesana tipal. El emigrante latino. Buenas noches, zona sur Puebla. El emigrante latino. Iniciamos desde el disco para ti. Esta noche el emigrante Panacheli viene a la. La vamos a tener contigo. Mi canal del pan, la gente desde la cochina. Iniciamos luna. Vamos a bailar, inicie. Esta noche para mi canal, producciones en sabrosito. Mi canal de pros, cuento a la gente desde la falloja. Contigo, mi gran chen, Cuec, Cuec, Cuec. Iniciamos con la zambuesana tipal. La mamosa dulce, la reina del sabor. Esta noche va muy especial. Para la hermosa Lore, toda la pollo manía. Esta noche la bella moza, el compel de los Chomales y San Miguel. Chuponcito, los angelitos en la noche. Mi canal, vamos a hablar los rags. La mamosa tacha la gente de la mancocha. Con ti, mi gran chen. El emigrante latino. Baile, lo goce, lo disfrute, lo iniciamos. Se llama la cumbia, cumbia. San Puesana, mi padre. El emigrante latino. El Chupon impresionante. Y dos los impresionantes del sabor. El día de contigo. Esta noche para las chicas sensaciones. La linda Bonaise. Los dos princesitos, Evelyn. La mamosa Jimena, los cerros de guerra. El Ceren, su pequeño mía. Amor, 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 linda parria. El famoso Bluquín, su pequeño Mateo. El exo siempre contigo. El emigrante latino. Vengan los tambores, more, more, more. El emigrante latino. Para que queden con los buenos. Venga sabrosito a los abuesanos, tipo. Esta noche, hermanos, mi padre Mario Pipo. Belén, David y famoso Genaro. El pago es enamorada. Y todos los escuelos de insurgentes contigo. El emigrante latino. Esta noche muy especial para mi canal. El famosa Strux, amor Gaby García. Y toda la gente de Bailojo, sonideros TV. Martín y Matincillo, los desegados. El emigrante latino. Cuando viene la bandidora. El emigrante latino. Vamos a bailar, dice. Y vamos a gozar, el pequeño Brian. El mochón. Y toda la gente. Los chicos fantásticos. El Chiquito y el famoso Robert Contigo. El emigrante latino. Vamos a bailar, y dice. Se pues eran los de Chiquito. Por el perro capullo somos y seremos. Bailo latino, somos todos de orgullo. A la banda de asumir, el famoso Ñoñito. Para Karen y cabrita, el famoso Ñoñito. El hola. Ñoñito. El papayas. Luis y Gingüesinos. Contigo, migrante latino. El emigrante latino. Esta noche. Martín y el líder de Camacho. Desde Lomasito de mayo. El emigrante latino. Venga mi canal, vamos a Lolo Rax. Y yo la gente en Zona Azul en Puebla. El emigrante latino. Rolesta, el bonito sonido a la sombra. Conmigo, migrante. Pepe Junior. Atlixco, Puebla. Pepe Junior de Vélez de la ciudad. Atlixco, Puebla. Escúchala, baila la cosa. La siéntela. Y disfrútala. Oye, porque muchos nos quieren, muchos nos odian. De Sonias de Balcones seguiremos haciendo historia. Para la banda de Doñero, el famoso Morris. Para el Férez de Bajavis. El famoso Silver Pobbies. El famoso Luis. Marínez Chávez, la gente. Zona Azul en Puebla. Siempre con sonido a la sombra. El ritmo 5-7 y el emigrante. El emigrante latino. La zanfueza, la timbal. La zanfueza, la timbal. Baila y goza. Oye, para el famoso Grillo, los indusos de Sacual. Y el sonido fastidioso. Presente, estoy contigo. El emigrante latino. Tambor, tambor. Para el famoso yo me ofrece el sabor, la famosa y mod. Se necesita Naomi. Contigo, mirate hoy. El emigrante latino. Esta noche para la famosa Cheli. Viene la famosa Nacare. Presente, estoy contigo. El emigrante latino. Muy especial para Martita. El ingeniero Camacho. Con la gente de Zeroma. Cinco de mayo. Puyendo, Zeroma y Jala. El sonido de la galáctica. Presente, estoy contigo. El emigrante latino. Vamos a bailar y dice. Escúchalo. Báilalo. Ósalo. Con los auténticos y originales. Bajamos al Mercado Zapata. El famoso Conde. El famoso Ayo, el cuasi, la nueva generación. Hermanas Martínez hoy. Oye, que sabrosito la cumbia. La cumbia se almuesada. Esta noche para ti. El famoso Abuelo. El vambi, canón y brosé. Y la gente de la falluna. El día de hoy. Siempre la banda que manda. Los alinos, zombies y chavales de San Miguel. Para los tiendas de Chapultepec. Chapacos de cadenas doble ese. El famoso Pepe, comandante Paquito. Para el escape y el sarviel en su reino. El abuelo y el famoso Gato. Esta noche presenta el contigo. Para el famoso abuelo. Saltón y el baile. Escofentes. Para mi canal de brosé. El joven famoso, moni. Famoso gato. Toda la gente del Mercado La Unión. La gente del Mercado Hidalgo Producciones. El sabrosito la banda que es. Otra cosa. El migrante latino. Y toda la gente del Hidalgo. Para el famoso Chino. La gente de Santa Mármara. Y la pequeña y azul. Contigo te veo. El migrante latino. Contigo calcito. Porque de atlismo solimos apoyar a nuestro brol emigrante latino. Los amas arroba pollos. El famaso infinito. Chivo Tranquiazo, Bella Roja. Alex, Autunia, Chobi. Los que me faltaron. Toda mi gente desde la Bahía Sur. Atlixco, Puebla. El migrante latino. Dini Marticillo, bailando con sonideros TV. El migrante latino. Esa noche para chamacas de cristal. Y ahora, Cintia, Malestron y la famosa Gaby García. Los bailando con sonideros TV. Y su amor. Listas, tóxicas. Veinte, veintidós. Contigo el día de hoy. Esa noche presente. Se iniciamos con la cumbia sapuesana. Sabrosa para ti. La sapuesana timbada. El migrante latino. Y suena la cumbia para toda la gente que baila con el super brujo. Bueno, buenas tardes, amigos. Estamos hoy para ustedes. Con un gusto enorme. Están desagudando a todos. Se conoce. Gracias. Vuelve a la gente linda que nos acompaña. El día de hoy que está presente con nosotros en esa gran nochecita. Un saludo súper especial y con todo cariño a todos y cada usted. Gracias. Bueno, para la gente que está presente. Quieren ver un saludo muy especial. Vamos a los festejados. Mi gran amigo Martín y Marticillo. La gente de Bailongos Sonideros TV. Quieren ver un saludo muy especial. Una felicitación enorme a toda su linda familia. La gente linda que está presente con nosotros el día de hoy. Quiero dedicar ese tema muy esencial para la gente de las cámaras. Que nos acompaña para nuestros grandes amigos de Bailongos Sonideros TV. Y Bailongos Sonideros. El día de hoy. Bailongos TV. Que está con nosotros para todos los... La gente de los famosos escuelas de Insurgentes. Que están con nosotros el día de Balcones. Que están con nosotros para mi compadre Rimo 5-7. Y el famoso Paqué Fure que ya viene en camino. Para dedicarle un saludo muy especial para mi canal Hilaro Rax. Y la gente que está con nosotros el día de hoy. Para la chica cumbiambera. Y toda la chica sensación. Para la hermosa chiquis. Y la gente que está presente con nosotros. Un saludo muy especial y con cariño. A toda la gente de la zona sur en Puebla. Que está presente con nosotros. Quiero dedicarle esta gran tema para que usted agarre pareja. ¿Qué le parece si disfrutamos de la música en la sabronza? De los temas editados para que usted va y goce. Y quiero dedicarle esta linda grabación para mi gran amigo Pepe. Que nos acompaña directamente desde la ciudad. Pepe Jr. 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 Pe Vamos a bailar para que lo bailen los goces Todos los chicos sobreven la gente de Cerboleras Vamos a mi chica cumbia, pero a las chicas Sensación, sensación, sensación Venga la cumbia El emigrante latino Sabrosa A los negros de la esquina El emigrante latino Vamos a bailar y dice Venga la cumbia, venga la cumbia Venga mi Gabrielito, mis Esta noche mi trailer, mis Y la gente de Zamanda, salgan fecha en Puebla Venga mi emigrante latino Venga mi canal, el chiconza Cruces y cigarros, el chiconza, el chiconcita El más, más, más del chiconza El emigrante latino Y yo a la gente desde el mercado Sabrosa contigo Oye por las ondas que nunca morirán Para Jenny Moni dando el sabón en Mickey Las pequeñas son y Jimmy El pillín los pillines de la Roma Con las chicas que sabor Para Chucha sabor clara El agilidad del famoso Grillo es el clavijero Dice el sabor El marquino El festejado Martín Siños Bailando Sonido Los temes Para entonces Somos en el bollo Pero la puño Mariela Vamos a estar aquí Somos en Gaby García En el emigrante latino Vamos a bailar Dice Botín Botón Botín Botón Botón Esa noche muy especial Para Lely Somos en famosa Gaby Y las hermosas Que me Rodríguez Presentes contigo Hoy Vamos a bailar Dice Para el toño Esa más Lupita Esa es el limón Esa es el chocohuasones Ángeles famosos El salso y famoso Tirito contigo Esta noche Mi compadre Pepe Producciones El sabrosito Toda la gente La queuqueros El corazón El mercado La falluca Mi compadre El bronca La gente Mercadilando El día de hoy Hoy Y cuando miren las estrellas Se acuerdan desde mi Porque en cada una de ellas Hay un beso para mi Para la pequeña Mili Sánchez El hijo de Yoyito La manda de su mierda El mini Yoyito Y la gente Es el gran teletín Baila y goza Para mi compadre Famoso NanoRacks Mi compadre El ramazo Chupón Impresionante Todos los impresionantes El sal El sal El sal El sal Oye Para el famoso Pepinillo La gente Que nos somos Lopina Amor 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 Esa noche Mi enfermero Mi hermosa Yo sé Buenas Amor Miser Martínez Esa noche En la famosa En la famosa Anceli José El famoso Pa' Que jure Toda mi gente De Bailocos Debe el día de hoy Es el gran teletín Como mi Conal Giovanni Que la gente De Rimo 5-7 Contigo Escúchalo Baila El gran teletín El gran teletín Los chicos Oremos De las arboletas Producción Es el sin El día de hoy Así Y así Con la famosa Chiquita Y el barbie El día de hoy Esa noche Es la famosa DJ Tommy Los famosos Luquineres Presentes en el El Es el gran teletín Esa noche Va por mi Canón El Panda Y toda mi gente De su concepción En los Con los escorias De Calcones El día de hoy El Es el gran teletín Baila y goza Se llama el famoso Bubi Inglés Buena Martínez Y el Inge Camacho Desde Lomas 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 Santo de Puebla Lomasito De mayo Contigo Mi grande Vamos a bailar Y dice Venga 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 Para mi Canal Es Grillo Es Indruzo Desde San Juan El sonido Fastidioso El sonido Fastidioso Y el famoso Intruzo Desde San Juan Presente Contigo El Es el Gran Tampi Oye Que sabor Que rica Cumbia Martini Martins Baila Con el Sonido Los TV Manos Sofito Sano Y la Dinastía Santiago Contigo El 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 Migrante Latina Es El Migrante Matrix Migrante El Migrante Black with Para mi canal El Conde Y los Oaxacos del Mercado Zapata Para la nueva generación Hermanos Martínez Y Meni Yaza contigo Vamos a empezar para el famoso Tirito El Chance Angel Etoño y el famoso Segue Siempre Séptimo Angel contigo El día de hoy Continuamos amigos nuestros Estamos hoy Para ustedes San Francisco Muy en presión para la famosa Chiquis el Barney Y la famosa El emigrante latino Nomás y compañeros Continuamos el día de hoy El emigrante latino Directamente desde la ciudad de Atlixio Continuamos San Francisco Tonti Péguagal Bueno amigos Para mi canal El Ingeniero Pollito Y todo el saludo El sonido famoso Los Chocopoderosos Quiere la de pelotero La bola de Pollito No quiere nada Pollito TV Para Pollito TV Mister Bato TV Kimberly TV Esta noche Y Alejandra TV Bueno Para nuestra amiga La chica cumbia Primera que ya falta hoy Un día menos Ahora que vayamos a Pepe Comunica Ya hoy falta un día menos Ahora que vayamos Eh ya Ya falta un día menos ya Algo es algo Todo para famoso Cris Feliz cumpleaños Para mi canal El Cris Otro le vamos a poner Las mañanitas de nuevo Para famoso Cris Y ton la gente Quiero dedicarle a una cumbia Directamente desde el Ecuador Para que usted baili goce Porque no puede faltar Hace cuando niegas con el emigrante Voy a dedicar ese gran tema Muy pero muy esencial Para mi gran amigo Pepe Junior Y la gente que está presente Directamente desde la bellísima Ciudad Latifo Puebla Con nosotros Y con nosotros el día de hoy Aquí En la ciudad de Puebla El emigrante latino Vengo a una cumbia Desde la mitad del mundo Vamos a agarrar pareja Con una ecuatoriana Ritmo y el sabor del emigrante El emigrante latino Una cumbia desde el Ecuador El emigrante latino Venga tema nuevo Disco nuevo El emigrante latino La cumbia del chichero El emigrante latino Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Vamos a bailar Contito, contito, contito Contito, contito Contito, contito Contito, contito Ahí le va 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 mi chica Con mi amena Chuponcito Los angelitos En la noche Esa rola va a empezar Para mi canal Y nos ve Y toda la gente Desde la falluta Para Pepe Producciones Es el sabrosito La gente Mercado Hidalgo Vamos a bailar Dice Venga la cumbia Venga la cumbia Vamos a bailar El famoso El famoso Que el famoso Cuidado El agente Despedida De comunicaciones Vamos a bailar Dice Para los perros Seguro Y el famoso Ser La pequeña Mía Que se abora Con la linda Mania Que se aprovecha Con su pequeño Mateo Que siga La sensación Miganón Reflexo Y la linda Bona Y la linda Mane Y el pequeño Pachito Solito Mania Una cumbia Desde el Ecuador Para el ingeniero Jamacho Sabor Martina Y la gente De Seloma Cinco de Mayo Vamos a bailar Dice Vamos a gozar Dice Esta noche Virgencina linda Virgencina hermosa Lo que eres Joderoso Milagrosa Con un sonido Májima Y la tina Somando Dos seguidona El famoso Yoyito Kerry Lala Cabra Para el huesos El Májima Y el famoso Nuiñi El papá Y el famoso Ñoño Contigo Esta noche Porque no somos Siempre Desbollegos Que nos lo hacemos Lo hacemos De corazón Los avisos De balcones La banda Deyer El famoso Morris Para el Fer Esteban Javi Siver Y el famoso Mami San Luis Marín Echami La gente Zona Sur Siempre La sombra Ritmo 5-7 Y el Emigrante Contigo Esa noche Mi gabierito Mics Y toda mi gente Desde San Far Esa noche Va a besa Para mi canal Y no lo Rags Tacha De la Magocha Para Marido Va la chica Cumia Mera La chiquita Más Y niña Y Toni El roño Y chumono Es impresionante Desde el sabor Para el primo La gente De San Juan Hacen Y el famoso Chico Bailar Y Esa no La ve especial Elige Pollitos Hermosa Quítale El pollito Tv Chulo 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 Pepe Y V ¡Sabrosa! ¡Michelona, soy combate! ¡El diablo! ¡Voy a empezar para mi canal de Chiconza! ¡Chiconcita, la gente desde el mercado zapato! ¡Voy contigo, mi grande! ¡Voy, qué sabor que rica! ¡Cómbete de hoy! ¡Vamos a bailar, mi amor! ¡Suena sabrosito! ¡Sabrosito, mi grande! ¡Bondino, bondino, bondino, bondino! ¡Oltimo cachito en salsa! ¡Oltimo cachito en salsa! ¡Salsa! ¡Sabrosa copia para ti hoy! ¡Jueve! 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 ¡Los bendiga! ¡Buenca ven a su casita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos estamos viendo en la próxima! ¡El emigrante latino! ¡Para mi grande amigo Martita y el ingeniero Camacho de Senoma, cinco de mayo! ¡Y mi compadre Giovanni! ¡El ritmo cinco, siete! ¡El emigrante latino! ¡El día de hoy, compadre Giovanni! ¡Giovanni, solicitamos su presencia en la cabina! ¡Giovanni, Giovanni, Giovanni! sonido ritmo cincuenta y siete el día de hoy. Vamos a dedicar los temas a continuación para ustedes. ¡Lleva por nombre en la cumbia! 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 ¡Lleva por nombre en la zona sur! ¡Lleva por nombre en la cumbia! 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 Para el ritmo 5, 7, sí Puro emigrante latino Al disco de los ovnis Pascal, Grifas, Chela, Chelita Chachalajos, Chicos Forever, Beguiñas Forever Niños sin cerebro, Escatos, Ayango, Matla Todos los insectos sin cerebro Todos los desconocidos, 13 Para el yo de Chico, la Lucito, la banda, siempre Sonido, Chambéle Y puro Chambéle De Miguel y Alfonso Rivera 7, 7, 7 Este es el migrante latino Para todos los sectores, señor Balcón En la banda de la sombra, papi Martincillo No te miento Te lo juro Para el grillo, todos los intrusos Con la banda de San Juan Sí, señor El chupón, los impresionantes Para Chéder, Máser, El Cable, Internacional Tijuroncín Con la banda de la sombra Con unido pastidioso, mi compadre Todos los intrusos allá en San Juan Que venga el inmigrante, que venga el inmigrante Para el chiquilín ¿Qué hace este niño? En la calle Hoy va mi compadre Chiquilín Y toda la gente en la entrada Y todos los chicos Sólo de vender boledas ¿Eh? Último gachito ya se va a la combinando ¿Eh? Último gachito ya se va a la combinando Por los escuñas ¿Eh? Balcones Con los escuñas El balcón es contigo, mi grande El ritmo 527 El emigrante y la sombra hoy El emigrante latino Seguimos siendo La calidad Continuamos hoy Seguimos siendo Su majestad Bueno, vamos a más música Eres a la noche Para la gente linda Que está con nosotros Quiero dedicarle más música Muy inestancial La de El tema de quién será Que lo quiere mi compadre El ritmo 527 Para mi compadre Martincillo No, mi compadre Martín Papá Que quiere la de tecladito ecuatoriano Entonces vas a complacer Bueno, pues antes de Antes de complacer Quiero dedicarme a la linda grabación Es muy inestancial Para la gente hermosísima Está con nosotros En esa gran noche Para que usted lo baile Y lo goce Y lo disfrute al máximo ¿Qué le parece Si dedicamos uno de los temas sabrosos? Uno de los temas perrones Para bailar Esa es tu cumbia Vamos a agarrar pareja El tema se llama La cumbia Es el migrante latino Pero la cumbia de los boliches Esa noche para ti Venga la cumbia de los boliches Es el migrante latino Vamos a bailar Venga la cumbia Venga la cumbia Es el migrante latino Vamos a bailar Vamos a gozar Busca 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 Ahí le va 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 la cumbia Escúchala Para mi canal famoso Chupor Vamos a gozar Vimos en la 24 Sur, Chaparritos del Sabor, el bueno mío, la famosa Andy, la famosa buena Jackie Mox, el Tony, la famosa Lolo Rags, oye qué sabor, qué rica cumbia para el D.K. Chris, chocofugosos y el amuleto poderoso, ¡otra cosa! ¡Venga, la cumbia! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Venga, estamos haciendo la cumbia! ¡Están locando de vida! ¡Que se la goza! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Luis de Fernando López! ¡Oye qué sabor, qué rica cumbia! ¡Vamos a los famosos babies de samba! ¡La familia en la enseñada capilla! ¡La gente de San Pablito, de moda en la escala! ¡Y el pequeño Geraldito! ¡El diablo, eh! 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 ¡Para ti, el diablo, eh! ¡El diablo, eh! ¡El diablo, eh! ¡El diablo, eh! ¡Venga, sabrosita en la cubierta de los boliches! ¡Muerte! 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 ¡El diablo, eh! ¡He! ¡Ah, bueno! Ya le van a dar de tomar al Pepe Ah si Ah si Báinen los dos ceros Y así la goza Los sonideros No que chinga eso, no moviendo las luces Que madriza Ah si, que hace un rato se cayó mi compadre Si, Dios de Juan Gabriel ha sacado Si, no, pero si No les ha tenido salido la sombra Esa noche Si señor, se llama la cubia de los popoponiches Mi compadre espalda desde la cochita Y su abuelita la señora cosita Vamos a empezar con la famosa llamada Lupe Para el Chucho y el famoso Mito Levanta famosa noche la manda desde la zona zona en Puebla Hola gente Buenas noches, para la gente que no se comaya. Continuamos, señoras y señores, hoy. Bueno, pues antes de que se desanochezca, o se nos amanezca, queremos dedicarle una complacencia muy inesencial para mi gran amigo Martín. Para Papá Martín y a Martincillo, que nos están pidiendo el tecladito ecuatoriano y con gusto se lo vamos a complacer. A la gente que nos está pidiendo su gran tema, y se lo vamos a complacer con gusto para la gente linda. Que te nos acompañe muy inesencial para el famoso coman y su amor Michel, y el famoso comanito de la gente de San Pablito. El emigrante latino. Vamos a presentar una complacencia para dedicársela para mi gran amigo el festejado Martincillo, para su papá Martín, y la gente de Bailongo Sonideros TV. El emigrante latino. El tecladito ecuatoriano. Vamos a bailar más especial para mi canal El Panta. El emigrante latino. Venga el tecladito ecuatoriano el día de hoy. Esta noche para ti. Sabrosito el tecladito ecuatoriano. Y acá se nos vamos, gracias. El emigrante latino. Vamos a bailar y dice el tecladito ecuatoriano. Escúchalo, bueno, con salud. ¡Vamos a bailar! Bonito, 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 bonito. El emigrante latino. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. El emigrante latino. Ahí le va la copia, escuchala. Esa noche para el famoso Sábalos, ven y desapa. Toda la fuerza es de mi canal y Freddy, su amor, sube la gente de la transmisión el día de hoy. Ah, pero no fuera vaina y polico. El emigrante latino. Está loca, no te olvido. Oh my God, oh my God, oh my God. Aba, mi enfermero, mi señor hermoso, yo sé. El emigrante latino. Es amor, mi señorito, Martínez, saludos. Para las vagas que nunca morirán. Para Jenny y Moni, la famosa dona. Es amor, el Mickey. Esa noche la pequeña Zuni. Para Jimmy, los pillines. El pillín y los pillines de la Roma. Para las chicas del sabor. Chicas, qué sabor he hecho ese sabor la clara. Voy a empezar para el famoso ángel. Verano, griñas, el clavijero. Es el sabor el Martínez, el encargado Martíncillo. Con la gente de Bailongos Olímpicos TV. Entonces, amor, el pollo. Y yo lo apoyo, María Famosa Estrón. Y San Borgo, mi García. Está con placencia para el señor Martín. Y su bendición, el Martíncillo. Bailongos Olímpicos TV. El emigrante latino. Vamos a bailar y dice. El emigrante latino. Y a estufas. Vamos a bailar y dice. Esta noche el tecladito cuantoriano. Para el roque. Y la pedofina 82. Vamos a chicos 82. El emigrante latino. Venga sabrosito el tecladito cuantoriano para ti. Vamos a bailar y dice. Saludos a ti, Miguelón Martínez. Hasta el cielo de parte, famoso, Luise. Siempre te llenamos en el corazón. El señor Miguel Martínez y sus cumbias letales. Miguel Martínez Zamora. El emigrante latino. Y mi compadre, Luise. El emigrante latino. Va para ti, escucha. Son los escorias de balcones. Los escorias de balcones son azul en Cueco en Puebla. En el emigrante latino. Maquí que sabrosito cumbia. Sabroso, sabroso para ti. El emigrante latino. Vamos a mi canal, Lalito Rats. El chupón y nos impresionantes del sabor. El emigrante latino. Oye, que sabor, que rica. Cosa. El que. Esa noche para mi canal, el famoso Subos, El Minto de la Lucha. Y la gente desde la zona sur que nos acompaña. El emigrante latino. Bueno, mis amigos, continuamos en esa gran noche. Muy esencial para la gente linda que nos acompaña. Tenemos más música. Tenemos todavía pitujos, chelas, todo, todo, todo. Y en la zona es que. Bueno, vamos a presentarle más música. Quiero dedicarnos a los temas sabrositos. Para la gente linda que está bailando. Quiero presentarle. Bueno, pues el número de la famosa flota cumión vera. Muy esencial para la gente bellísima. Desafraezco tu timido. Acá que todos nos acompañan. Para la gente linda que está presente con nosotros. Vamos a dedicar este tema. El emigrante latino. Para que siga y siga bailando mi compadre Dano Rax y la gente en la zona sur de Puebla. Ah, tenemos las últimas caguamas. Tenemos las últimas caguamas. Para que se acaben las caguamas de a 50 varos, ¿eh? Ustedes juntos son. Y le regalamos una caguama. ¿Sale? Amigos de los dos. La planta cumbia en vena. Y que bailen las luces borrachos. Échale, compadre. No mando su caica, ¿eh? Vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, pareja. El tema se llama la flauta cumbia en vena para el festejao. Mandincillo. Ray Longos Orinados TV. Martín y Mandincillo. El emigrante latino. Felicidades. Échale su negrazo. A los negros de la esquina. Venga, la cumbia es sabrosa para los escorias. Se va a la zona de novia. ¡Ay, ya! Vamos a bailar, dice. El emigrante latino. Venga, se abraza la cumbia. Vamos a bailar, dice. Vamos a gozar, dice. El emigrante latino. Venga en la flauta cumbia, pero para ti. Pon ti, 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 pon ti. ¡Ay, le va! ¡Ay, le va! ¡Ay, le va! ¡Ay, le va la cumbia! Escúchala. Esa noche para mi canal, José. Celina y José. Bailotos TV, mi compadre José. Allá en el número, el famoso paqué juguré, paqué chumburé. El emigrante latino. Y no, mi gente de Bailotos, amigas de los TV. Y Bailotos TV. El emigrante latino. Oye, qué sabrosa la lauta cumbia en vena. Para mi canal, el rock y la famosa pitufina. 82. Para Mari. El ciclo, chicos, 82. El ritmo 5-7 que va a acabar hasta las hachas. Como el de las luces. Vamos a bailar, José. Esta noche, mi canal, el famoso Digitón y los famosos Luquineres. Y desde las ciudades. Mi compadre, licenciado Chupón, impresionante. Impresionante desde el sabor. Esta noche, con el emigrante. El emigrante latino. Luego, mi canal, el Chupón. Nos vemos el martes. Allá en el aniversario de los boñecos de la tinta. Que nos siguen las calles. Allá nos vemos. El emigrante latino. Mi canal, el rock y los famosos. Impresionantes del sabor. Contigo, grande. El emigrante latino. Oye, nomás que rico al bajo. Venga, la famosa blanda cumbia en vena. Para ti, sabroso. Esa noche, para mi canal, el gote de regreso con el emigrante. El emigrante latino. Esa gote de regreso con el emigrante. El emigrante latino. Oye, vencí para mi canal, inviéndose los chacales en los Estados Unidos. El famoso chacal. En la tinta americana. Venga, sabrosito. La blanda cumbia en vena. Mi canal y ovario, el ritmo cincuenta y siete. Y toda la gente desde la zona subcuebla. En el emigrante latino. Para los hermosos, famosos. Famosos. Escorias. De balcones. Contigo, contigo. Últimas chelas, las cincuenta manos de Jesús Tostoño. Besen su chela. En el emigrante latino. Eran mis cosas. Y desde la ciudad de los vientos. La flauta cumbia en vena. DJ Exes. Esa noche es para ti. Vamos a bailar, dice. El emigrante latino. Vamos a gozar, dice. El emigrante latino. Hola, mi gente de Bruja en Nueva York. El famoso polio en la gente colonia. El emigrante latino. El bajo. El emigrante latino. Esta cumbia en vena. Con el emigrante latino. Va para los escondos. De balcones. La cumbia loca. Sí. Vale. Esa noche muy bien vencedor a la gente. Publicidades. Bebe Junior. Bebe Junior TV. La gente de Seattle. Que se vino con el emigrante latino. El emigrante latino. Acá echó la guitarrita. Esa. El canal vamos a hablar los racks. El chupón impresionante. La gente de Zona Zona. Que baile la luz borracho. Y te invito a gozar. Con Manuel González. Ah, la cumbia loca. Sale, vale. Bueno, pues antes de, antes de, bueno, antes de continuar. Quiero, déjeme recordarles. Teremos las chelas últimas caguamas. Ni más ni menos. No me lo vas a creer. De a cincuenta manos. O cuarenta y nueve punto nueve, 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 nueve. Allá en la barra. Así que, usted puede ir a adquirir sus chelas allá. Allá a cincuenta balotes. Las últimas en promoción. Sí, señor. Para que usted se vaya a adquirir su caguama. Así que, amigos nuestros, voy a dedicar una de las temas que nos están pidiendo. Y vamos a complacer con la famosa cumbia loca. Que nos están solicitando el día de hoy. Y vamos a enviarle con todo cariño para todos los escorias de balcones. Que están presentes con nosotros. En esta gran noche. Emigrante latino. Complacemos el tema que se llama La Cumbia Loca para Celina y José Bailogos TV. Vámonos con este tema, gracias. Emigrante latino. La Cumbia Loca. Nuestra casita, gracias. Échale, échale. ¿Para qué juré? Esta noche. Con mi compadre José. Emigrante latino. Y se va a hacer. Vamos a bailar, dice. Véngale, comía, véngale, comía. Emigrante latino. Vamos a bailar. Potimito, 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 potimito. Emigrante latino. Vamos a bailar, dice. Escúchalo, baila, robósalo. Míralo, como se deja de la baba, ¿eh? Emigrante latino. Atentamente, Giovanni. Vamos a bailar, dice. Últimas chelas de 50 manos. Llévele, llévele. Emigrante latino. Vamos a bailar. Llévele, llévele. Y nos vamos a lo que tenés. Emigrante latino. La cumbia loca. Ya nos vamos, gracias. Emigrante latino. Vamos a bailar, dice. Véngale, comía, véngale, comía. Vamos a bailar. Potimito, 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 potimito. Ahí le va, 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 ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va la cumbia, escucha. Pues la noche a Martín y Martiricillo. Para el longos sonideros TV. Ah, pero no para baile público para mi enfermera oficial. Mermosa, yo soy de verdad. Es amor, me ser Martín de salud, se le viene, ¿eh? El, 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 el. Oh, my God. Esa noche mi compadre chupón los impresionantes del chabón. Nos vemos el martes. Con el padrinito. Los muñecos en la quinta. Vaya 97 Memo Mix en el migrante. Que dan cinco tras cada. Vamos a bailar. La cumbia suena a mi tambor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Venga la cumbia loca. Esa noche estamos desde el audio. Con este reloj. El sonido a las sombras. Vamos a bailar. Este tema para complacer a los escorios de balcones. ¿Cómo les hace, Nico? Sonido a las sombras, los inalcanzables. ¡Bailar! Dominado. Que bailen las luces, borracho. ¡Llévalo! En, 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 en migrante latino. Vamos a bailar. Vamos a bailar. E, en, en, migrante latino. Organito, sabrosito, bonito, marrón y sasa sabroso. En, 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 migrante latino. Échele a mi compadre el paquete duré. El taxi del sabor El paquete jure Bailamos TV Y todo el barrio Chetla Montito, 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 Montito Mi compadre Giovanni Ritmo 5, 7 Que va a tomar hasta las machas ¿No? Organizo, si lo dice La cumbia loca Vamos a bailar la cumbia con este ritmo Vamos a bailar la cumbia con dominador Ay, sí, qué sabor, qué rica cumbia Última chela del 50, llame su chela La cumbia suena el llamador Vamos a bailar la cumbia con este ritmo Vamos a bailar la cumbia con este ritmo Vamos a bailar la cumbia con dominador Emigrante latino El famoso sogro Amore, amore, amore El emigrante latino Dominamos Ay, qué sabor, qué rica cumbia Pepe Junior TV Arrisco Puebla, por allá atrás El emigrante latino Ay, qué sabrosito, qué sabrosito Ay, qué sabrosito, qué sabrosito Oh, my God Oh, my God Ay, qué sabrosito, qué sabrosito Ay, qué sabrosito, qué sabrosito La de quién será y el momo de Puebla Ya nos vamos, eh La de quién será y el momo de Puebla Vamos a bailar la cumbia con este ritmo 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 Se te está pagando bien, emigrante El emigrante latino Ya nos vamos, eh, sí, eh La mala de quién será y el momo de Puebla Para los sobrinos del sonido ya Vámonos Y se va la cumbia Tenemos otros dos temas y ya nos vamos La cumbia loca para complacer hoy Bueno, mis amigos Antes de seguirnos vamos a complacer el día de hoy El tema que nos están pidiendo y que con gusto Le vamos a dedicar para Martín Y Martín Y Martín, sí, yo, en esta noche que nos están pidiendo El emigrante latino El mambo de Puebla Y este es el nuevo mambo de Puebla ¡Ay, canijo! El emigrante latino ¡Ay, canijo! Se llama el mambo de Pue... 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 Puebla Y este es el nuevo mambo de Puebla Y este es el nuevo mambo de Puebla Vamos a bailar y dice... Vamos a bailar y dice... Vamos a bailar y dice... ¡Ah, pero sí baila el paquejo! Es un emigrante latino Es tres niños, va bien Y hablar Desde Puebla Y hablar En la cocota Y hablar Ahí en el Alto Y hablar Ahí en Xunaca Y hablar No pimejo acá Y hablar En San Antonio Y hablar En la Chibotla Y hablar Que bailen las luces Borracho Me gusta el mando Pero el de Puebla La María Son acá abajo, compadita Son acá abajo De hablar, de la Pancho Villa De hablar, en San Felipe De hablar, hasta en Analco De hablar, en Aguazú De hablar Te bailan las luces Borracho Esta noche mi compadre Los José Canica Y tú eres el único son de la sombra Claro, los racks se están acabando las cheras Últimas cheras del 52 por 100 Bienvenido, bienvenido Ok, ok Vengan al mambo de Puebla Sí, señor Sí, señor Vemos el mambo Allí en Atlixco En Cholulita En Tlaxcalita En Huejo Tzingo En San Martín Todos historias de balcones Esta noche Todo Puebla Últimas cheras De a 50 vano 2 por 100 Ya se acaban, se acaban Sí, señor Te chupón impresionante Mi compadre Nos vemos el martes De Nancito Tlaxcalan Con el padrinito Los dueños de la quinta En la ciudad de las estrellas Vámonos Vamos a enviar el tema De quién será Y ya con eso Ya no vamos Ya no vamos De quién será Y ya 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 porque se va a acabar el diseño De la planta Amigos Bueno, vamos a agradecer enormemente A toda la gente Que hizo posible Este gran evento A toda la gente Que hizo posible Este gran evento Vamos a agradecer enormemente Eh, de nombre de A nombre de Mi gran amigo Martín Y a nombre de Mi gran amigo Martín Sillo Bueno Eh, muchísimas gracias A toda la gente Que participó en este evento A todos los compañeros sonideros Y a toda la gente Que nos acompaña Y nos estuvo acompañando Así que Vamos a complacer El de mi grande latín Y ya con eso Nos vamos Gracias Échale nomás Para que se chupé a gusto Mi compadre Giovanni Ese Vamos a bailar Rica mi cumbia Vamos a agarrar Para que se llama ¿Quién? Pero ¿Quién será? Rica mi cumbia Para los racks Rica mi cumbia Agua Agua Escúchalo, bailalo, gózalo Es el de mi grande latín ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Que bailen el luce borracho! ¡Aquella... ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! Aquella flaquita que quiera casarse conmigo, conmigo, ¿quién será?, ¿quién será?, Aquella chiquita, aquella flaquita que quiera casarse conmigo, conmigo, ¿quién será?, ¿quién será?, ¿quién será la chica?, ¿quién será la novia que quiera casarse conmigo? Dame la mano por aquí lo más, dame la otra por aquí lo más, chiquita linda, flor de alelín, baila conmigo... Y el famoso pa' qué jure, ay chiquitito, el famoso José en el número... Dame la mano por aquí lo más, dame la otra por aquí lo más, chiquita linda, baila conmigo... Dame la mano por aquí lo más, chiquita linda, baila conmigo, 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 conmigo... Dame la mano por aquí lo más, dame la mano por aquí lo más, dame la otra por aquí lo más, chiquita linda, tao que quiera casarse conmigo, 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 conmigo... Que quieras casarse conmigo, conmigo. Será mi Nortenita, será mi Eugenita, será mi Chaquenita. ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la copia? Que quieras casarse conmigo. Escucha. Dame la mano por aquí nomás, dame la otra por aquí nomás. Chiquita linda, flor de Adelín, baila conmigo. Oye, que sabrosito. ¿Quién será para comer? Mi canal Giovanni, ya casi desocupamos su comedor. Llámenito, llámenito. ¿Eso qué? Dame la otra por aquí nomás, dame la otra por aquí nomás. Chiquita linda, flor de Adelín, baila conmigo. Ah, que la NBJ, la de la batidora. Dame la otra por aquí nomás. Dame la otra por aquí nomás. Chiquita linda, flor de Adelín, baila conmigo. A cosas nos contumaban. Vamos a continuar, amigos nuestros, ya para decidirnos ya. Ahora sí ya, con eso nos vamos porque todavía quiero ver a ver si alcanzo tacos de ahí de de Cholula, pero pues ya, yo creo que sí va a estar medio difícil. Así que, amigos nuestros, vamos a complacer. Vamos a cerrar, vamos a cerrar con este tema agradeciéndole a Martín y Martinsillo. Gracias. Gracias. Vamos a ganar Rimos 57 y ya con eso ya desocupamos el comedor. Gracias, compadre, gracias. Ya con esto desocupamos el desayunador. ¡Venga la batidora! Esta noche, Grupo Celeste desde mi tierra. ¡Vamos a bailar, por favor! ¡El Grupo Celeste! ¡Cuy, cuy, cuy! ¡Cuy no más, cuy no más, cuy no más! ¡Dame la batidora, mami! ¡Dame la batidora! ¡Vámonos! ¡Dame la batidora, mami! ¡Dame la batidora! ¡Buebé, cuchi, cuchi, mami! ¡Buebé, cuchi, cuchi! ¡Un saludo para usted! ¡Un saludo para el señor David Lara! ¡Y el sueldo con la sombra, papi! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pero siempre! ¡Esta noche fue la Tora y Sanbornani García! ¡Y la gente le bailó con el sonido en los TV! ¡Martín! ¡Martín y Martíncillo! ¡Muéve tu cuchi, cuchi, cuchi! ¡Muévelo, muevelo, mátenlo, que mátenlo! ¡Venga sabrosita la matinora! ¡El Grupo Celeste y el Emigrante! ¡Ah, como nos vienen a la de Mueve tu cuchi, cuchi! ¡Muéve, emigrante! ¡Esta noche pa' que va va su cuchi, cuchi, mi compadre! ¡El famoso pa' que jure! ¡Mi compadre José! ¡Ay, sí señor! ¡Selid y José Mejras de Vé! ¡Gracias de ver! ¡Baila, papi! ¡Lucica sabrosita, maravilla! ¡Celeste! ¡Ontima chera del 52 por ciento! ¡Ya nos vamos, gracias! Todos escorias desde balcones A la banda también el famoso Morris Elfer Kevan y mamás a Javi Silve Javi se famosa Luis Harine Champ y la gente de Zona Sur Siempre con la sombra Reimos 57 y en el migrante El migrante latino Mami, dame la bandidora Mami, 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 mami Mami, 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 m Vamos a dar un flechito y ya nos vamos, gracias Ya nos vamos, gracias Dame la batidora, mami, dame la batidora Mami, dame la batidora, mami, dame la batidora Mami, dame la batidora, mami, dame la batidora Ya va a acabar, compadre, mami, dame la batidora Dale, con este tema nos vamos, gracias Con este tema nos vamos, gracias Dame la batidora, mami, dame la batidora Este es el gran pedacito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Cuatro, curo, curo Cuatro, curo, curo Cuatro, curo, curo, curo Por el último detrás Cuatro, curo, curo Por aquí, por acá Yo escucho por aquí Voy a por allá Escucha por acá Voy a por acá Cuchi, cuchi Mueve el papá Cuchi, cuchi Solo para vos ayer Cuchi, cuchi, cuchi La vacuna Cuchi, cuchi En son los tres abrazos de Zamba Todos los escurios y balcones Seguen hoy Saludos para mi compadre de las rodillas Acé también con Martín ¡Que bailen las nusas borrachos! No te chupres, no hay bronca Acá nos paga por remorcharlo Baila, papi Ahora el salido de las sombras Sí señor, ya nos vamos, gracias Vamos a la casita, gracias Para mi compadre de Tiburoncín Esta noche Se dice ¡Qué chingona le usas compadre! Gracias, eh Gracias Se te agradece Pero un montón Que linda está la mañana El que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte Ya es la última Para el padrino del sonido Ya 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 Para el papá del quinceañero Y ya Con esto nos vamos a ver así Ya sin regresar, eh Ya Ya Dando chance Martín ¿Quiere ir a cenar? Sale Vamos a conocer a los huicholes Para mi compadre Martín Gracias Al festejado Martín Sillo Gracias Vámonos a casita Los huicholes El emigrante Ahora sí Nos vamos, gracias Venga el sabroncito La que bien dice El emigrante Vamos a bailar Dice Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Bonito, bonito El emigrante Ahí le va, ahí le va Ahí le va, ahí le va El emigrante Ahí le van las cumbias Escúchala Vamos a ganarles famosos Porque el jure Esa noche Vengan al José Celín Y bailó José Martín Martín Sillo Vámonos a sonido Gracias Échale borracho Échale borracho Venga la cumbia Dice Échale borracho Échale tiburoncín Tiburoncín Esta noche Patiota festejado Pa' que no bailen No gocen Esta noche Rimos 57 Échale borracho Échale borracho Impresionante Échale borracho Impresionante Bonito, 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 bonito Música, música, música Música Sabrosos Los guichones Ah pero que bonito Venga papi Sonido en la sombra Siempre, siempre Mi compadre vamos a sonar los reyes Hasta con todo mi mochila Vaya, pa'ca Esa noche para Javiercito Para Pocha Desde las mochilas Vámonos, gracias Paladana La famosa dona de las chicas El sabor Si señor Bonito, bonito, bonito Gracias Nos vemos en los próximos 15 años El año que viene El martes nos vemos Que no han sido gracias a la Allá nos vemos con el chupón y todo Gracias Esa noche A los escuelas de Balcón Gracias Nos vemos en los próximos 15 años ¡Gracias!